y buenos días mi gente estamos aquí en la cocina del sabor preparando un videito de unos platanos maduros relleno con queso de hoja estaremos agregando este este maravilloso especia que es la canela le da un toque fabuloso vamos a estar usando 235 mililitros de cupo de harina 5 plátanos maduros y los plátanos son un poquito más grandes pueden utilizar tres aquí yo estoy utilizando porque son pequeños mire parecen guineo pero no son guineo son plátanos estaremos usando dos huevos estaremos utilizando media libra de queso de hoja y eso será relleno en la preparación verán todos los detalles y estaremos utilizando los plátanos se van a freír en la preparación estaremos haciendo eso vamos a utilizar 16 onzas de aceite para freír los plátanos entonces dentro de unos minutitos estaremos entonces entrando lo que la preparación de los plátanos rellenos de queso aquí tenemos ya el aceite como les dije que estaríamos utilizando ya caliente lo tengo vamos a proceder a freír los plátanos ya estoy a modo de preparación tenemos que freír los plátanos con mucho cuidadito de que no se queme y así le vamos a ir dando procedimiento hasta tenerlo todo frito entonces vamos a ir majándolo los plátanos vamos a hacer como un mango queden bien trituraditos ahí vamos hasta tenerlo todo majadito unos guantes siempre acordémonos de usar la higiene ya yo me lave mis manos ahora para amasar los plátanos ya después de de machacar lo entonces nos ponemos unos guantes después de lavarnos las manos mucho más higiene entonces podemos mojar los guantes con un poquititico de aceite pero después de que ya todos los ingredientes estén incorporados esta es la harina y esta es la canela movemos ahora quizá que también doy el huevo ahí miran cuándo lo va a usar no lo vamos a echar pero vamos a mojarla para freír la sal puede ser opcional no es necesario echar tanta sal mojamos los guantes y no vamos a hacer bolita tampoco y rellenamos tapamos tapamos Y ya está. Ok. Acuérdense que ya yo me lavé mis manos y tengo que utilizarla así. Aquí vemos los resultados. Ya después de estar fritas, las arepitas de plátano que estamos haciendo es rellena de queso. Vamos a ver cuáles son los resultados. Miren el queso, cómo se despega. Miren, 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 está bien cocida. Miren, 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 que ricura. Y el olor que tiene.